¿De qué sirve un lavadero si no está organizado? Pones, toma su conocimiento, mejoramos el negocio. Esta es la solución. Ahí me di cuenta que eso del internet no era difícil. Lo aprendí a usar y resolvimos el problema. Hoy les voy a contar la historia de Jesús Armando Bedoya. Él es un microempresario beneficiario de una iniciativa que lidera el Ministerio TIC que se llama Mi Pime Vive Digital. Él tiene, por una parte, una fábrica de producción de café en Salento, en el Quindío. También tiene unas tiendas donde vende café. Y él lo que logró hacer fue integrar la tecnología para que su negocio prosperara más. Entonces, últimamente está recibiendo turistas que vienen de todas partes del mundo a su café. Para nosotros, el uso adecuado de la tecnología nos ha permitido salir como del anonimato. Comenzamos con nuestra página web. Sin conocer mucho sobre el manejo de la red, hemos visto que las personas hacen uso de ella y hemos permitido que de manera espontánea y natural la gente referencie dónde está, dónde se tomó un café, qué experiencia tuvo en la tienda. Hemos sido visibles e identificados gracias a las herramientas tecnológicas. Yo al Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones tengo que agradecerle la oportunidad de haberme ofrecido el uso de la aplicación, de poder mostrarle a las personas nuestros diferentes puntos, ubicación e imágenes y también estrategias de fidelización. Quiero hacer un llamado a todos los microempresarios a que aprovechen la tecnología. Con la tecnología pueden conseguir más clientes, incrementar sus ingresos, ser conocidos en todas partes del mundo. Inclusive pueden utilizar el comercio electrónico y que no solamente vendan en el sitio donde está su microempresa, sino que puedan vender en cualquier parte de Colombia o del mundo.